No ayuda a cambiar de nivel y que podamos escalar un par de años más en este camino, en el nombre de Jesús, ay, no hay nada que que te hagan a la boca en esta hora. A mí no hay nada que te hagan, no hay nada que te hagan, no hay nada que te hagan a la boca, no hay nada que te hagan a profetizar, no hay nada que te hagan a profetizar. A ti hay gente que te hagan a la boca, que a mí me hagan, a ti hay gente que cambia se hagan a la boca, o una charla, o una palabra que salga de la boca del Dios del Cielo, para que te vayas de aquí en el nombre de jesús vamos a dejarlo a vosotros drive with a Dios denle un aplauso a Cristo es de lo que significa que es la Cristo es de lo más fuerte es de lo más fuerte Aleluya diga conmigo Santo diga conmigo Aleluya bueno hay una palabra de parte del Señor que está realizando Aleluya es una palabra de parte del Señor hermano que era para este día esta palabra me llevó frente hermano como un predicador siempre tiene una agenda de mensajes y uno dice no, pues yo puedo usar este si el Espíritu pero hoy esta palabra fresca es una palabra que siempre nos va a dar y cuando entré por la puerta y miré para allá a lo que yo ve veo muchos líderes y esta palabra es para el liderazgo para todo el que se considere líder esta palabra es para usted Aleluya veo gente más que el otro le va a cambiar en el discurso de mi uso veo mujer empoderada en Dios ayayayayaya ayayayayayayayý ustedes ustedes que hoy hoy tipamos su vasija ayayayay iayayayayay hay una palabra que es parte del Señor cuando dicen amé Dios dice que a nuestro hermano Fernando como de Dios gracias por la bendición Dios dice que a los pastores esta iglesia Dios dice que a los líderes mi hermano la bendita por la misericordia de Dios largo y crucearia que vive este casal, que muy niño la esposa hermosa que vive de la iglesia alta de salvación que cae en medio, pastores y filichos no sepaban un hombre de Dios ahí estamos trabajando juntos a los caballeros por favor, por favor usted me va a reubicar en la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32, verso 1 Éxodo capítulo 32 Aleluya en tu versículo 1 gracias por favor éxodo capítulo 32 versículo 1 lo vamos a leer bien detallado para que usted se vienda usted va a decidir leyendo la lectura gracias a Dios ¿lo tiene todo? amén y por ser palabra del Señor la vamos a leer bajo la comunión del Padre que dijo y del Espíritu Santo amén bajo el y del Espíritu Santo amén dice así la palabra del Señor viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces Aarón y le dijeron levántanos levántate haznos Dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Cristo no sabemos que haya acortecido Padre te damos gracias gloria que no te levantes la mano para arriba toda su ocupación se va en estos momentos gloria Dios te la damos una palabra de sanidad una palabra de aliento Padre el nombre poderoso de Jesús en la Zaretos es aquí que estamos en tu mano Padre más que mi sedento más que puede estudiar lo que sea tú quien hable a nuestra vida el Espíritu sábio de Dios en esta hora bendecimos tus palabras Padre gracias por ellas porque ellas nos corrigen ellas son las que nos ministran Señor Jesús en esta hora declaramos que los ángeles que tengan el favor nuestro comienzan a accionar Padre en el nombre poderoso de Jesús favores que te pedimos y yo prometo darte la gloria en la otra porque solo tú la mereces Padre gracias Señor en el nombre de Jesús amén siéntese y si puedes dar un aplauso al Señor el tema que tenemos para hoy es un tema muy comprometedor y sé que será de bendición para nosotros y lo hemos titulado que la presión del pueblo no te haga perder el control todos nosotros en un punto de la vida no hemos estado en presión todos nosotros aleluya ya sea en la casa en el hogar ya sea en la universidad ya sea en el trabajo hay situaciones al menos para que venga nuestra vida trazando necesidad en ese enfoque que nosotros debemos de tener aleluya y esto hace hermano cuando usted pierde el control que usted no actúe bajo su propia voluntad sino la del que lo hace que usted pierda la presión y nosotros debemos de haberse pedirle a Dios y siempre que nos ayude en todas las situaciones que nos presenta la vida y sabemos que esta breve estimulación momentánea lo que producirá en nosotros es un cadáver y un excelente eterno beso de gloria no tirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que usted está viendo son temporales pero las que usted no ve son eternas yo quiero hablar con este pueblo y decirle aleluya que lo que tú estás viendo que te está haciendo a ti guerra que te está haciendo a ti que te dé control aleluya eso es pasajero pero lo que tú estás viendo es eterno para poder ver cosas eternas tienes que estar en un poder espiritual de paz de Dios y una agenda dama santa oh gloria a Dios oh gloria a Dios yo veo gente atemorizada por lo que está viendo y sabe por qué cuando usted atemoriza por lo que está viendo es porque ha dejado de vinar por el espíritu de Dios y hay mucha gente aleluya que la carne lo está guiando hay mucha gente que la carne lo está gobernando y por eso hay que ver que se acodiando un gigante muy grande sabor sabor viento aleluya que el pueblo no quería pelear él se tenía también a la trinchera él se escondía pero la palabra del señor revela en una ocasión el padre le dice David yo quiero que me lleve pa' y queso el capitán cuando él comenzó a llevarle los pa' y el queso el capitán de repente le sale el hermano más grande que el día y le dice la que ha venido yo conozco la soberbia que hay en tu corazón y que no ha venido sino para para me imagino para tu hermano pero algo me llama la atención y es que a ese gigante llamado otro día tenía 40 días diciendo yo quiero un hombre que peree contigo nadie se levantó nadie hizo caso todo el mundo se trataba a la línea de la calle nadie dijo pero la palabra enseña que David estando ahí oyó la gente a vos y sabe que había un regalo para el que matara el gigante sabe que hizo David no se dejó llegar de la presión del pueblo y imagino que el pueblo decía tú eres muy chiquito tú eres muy chiquito tú no vas a poder con ese gigante el mismo Saúl le dijo mira con el que tú te vas a enfrentar es un gigante que Jesús me tuvo a peleado y tú solamente eres un pequeñito lo que Saúl no sabía que aquí mataba a leones o conmigo porque la victoria que yo tengo en ese techo es la victoria que va a dar el público de siempre hoy ahí está le va a ser la mano ¡Bravo! ¡Sala! ¡Sala! ¡Oh! Siento una admiración tremenda y David le enseña muy claramente que aquel joven ¿saben qué es? Saúl porque Saúl es el tipo de creyente que quiere ser pito por los hombres que quiere ser pito por el pueblo y siempre usa estrategia para él ser el que gane David le dice que aquel joven ven dice no quiero pelear Saúl le dice ven ponte mi alma dura está muy fuerte aquí le dice ponte mi alma dura para donde Dios pecho por favor ven ven acá ponte mi alma dura por aquí vamos por aquí ponte para aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí Dios ponte mi alma dura ponte mi alma por favor ven ven ahí santo él representa él representa a Saúl escuite muy bien escuite muy bien él representa a Saúl él representa a David alguien que me puede préstame esto por favor préstame ese baño para yo hacer una iluminación este baño es la representación de la armadura de la armadura de Saúl David va a de Saúl lo piensan ahora él le dice lo que hay y le dice mira si tú quieres pedir algo de mi alma dura oiga y cuando yo me puse a analizar por qué Saúl quería que David se ponga la armadura hay algo que tiene que creer y es que la armadura del rey se identifica de la armadura de los demás la armadura del rey es una armadura que está altamente en el mano y cerrada para que no entre ni un lado entonces él está diciendo ponte mi armadura ponte la armadura la bícota la ponte de encima ponte el Dios ¿a qué es lo que está viendo él? ¿está viendo la vida o está viendo la salud? ¿a qué es lo que está viendo? ¿a qué es lo que está viendo? a Saúl me está viendo entonces Saúl es un estratégico si David mata aquel gigante con la armadura de Saúl todo el mundo le va a triunir a la pantalla cuando me ha río todo el mundo le va a triunir que aquella victoria no vener a ti lo va a decir David mando a diez pines y esa mano su pines si no va a decir Saúl mando a diez pines y Saúl a la vida a la vida dice muy claramente que Saúl me dice yo no puedo pelear con esa altadura ay explícame eso ay yo no voy a ir a ver líder quiero hablar contigo que es tan tarde y que es la mañana líder quiero decirte pelea con la altadura que Dios te dijo si Dios te dijo recoge piedra el gigante no va a caer con la altadura de Saúl va a caer con la piedra que Dios te dijo que recoja que pasa que pasa que a lo que a Saúl le tenía miedo cuarenta días en cuarenta minutos el daño con la piedra que Dios te dijo hay pruebas que para ti son cuarenta días pero hoy se van a convertir en cuarenta minutos si tu aprendo te ven salas en la extracción de la piedra siempre por favor no voy a ir 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 hay que aprender a tener identidad en el mundo espiritual porque cuando tú no tienes identidad en el mundo espiritual cuando te paras aquí adelante lo que va va a ver a Patricia lo que va va a ver a Gloria y no te va a ver a ti yo sé que hay un tiempo que en el crecimiento tú tienes que mirar a alguien pero hay un tiempo donde Dios te pide en el secreto para que tengas identidad que la presión del pueblo no te haga perder el control Saúl era un tipo guerrero pero el pueblo cuando se iba y lo dejaba solo él también se metía en la cueva el líder tiene que saber que los discípulos no son lo que hacen el camino es el líder que hace el camino para que los discípulos pasen el líder tiene que dar su vida por las ovejas como dice la Biblia su nombre la palabra enseña a hablarles acerca de la historia que tomaron y de más historia que hay la Biblia dice que cuando Moisés tardó el pueblo comenzó comenzó a decir ¿a dónde está aquel Moisés que nos sacó de aquí? ¿a dónde está este Moisés? ¿a dónde es este hombre? y llamaron a un líder el líder no se puede dejar mover por la presión del pueblo el líder tiene que mantenerse neutro a lo que Dios le dijo y no dejarse mover ¿por qué tú crees que hay tanta liberación en estos tiempos? ¿por qué hay tanta potasía en este tiempo en las iglesias? ¿sabes por qué? porque el tío no hace fuerza y le dice si tú no me metes el tempó o en la iglesia yo te voy ahí están los pastores dormiendo a buscar una solución humana a algo que no debe de ser la presión del pueblo se reúne cuatro o cinco y dice no yo quiero usar la falda hasta aquí hasta los tobillos yo la voy a usar y cuando ese líder ve que se está quieto entonces dice doña y se pone de acuerdo eso no es un líder porque Jesús amando en una ocasión amaba tan fuerte que todo el mundo se estaba yendo no lo sigan no lo sigan dejando la iglesia la iglesia está vacía el nombre de Dios y se acerca Pedro y le tope y dice maestro maestro la multitud se está yendo y Jesús le dijo no me voy a dejar mover el fuego no me voy a dejar no me voy a dejar mover el fuego que quiere ir tú también el que pase a la que a la forma de la iglesia que se vaya el que pase el evangelio no es para acomodar tu carne el evangelio es para matar tu carne está querido para el espíritu y Pedro y que tú para maestro no es para el mensaje no te puedo matar que se vaya tú el que quieras el coberto es para la un de hola pura el presidente upon no está haciendo que muchas llamadas iglesias sean duro turno levanta muy fuerte oh, oh, Dios a los pecados la presión y Jesucristo me enseñó algo cuando le dice a Pedro ¿qué dijo Pedro? ¿qué dijo Pedro? solamente tú tienes palabras de vida entra por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza porque en esa casa es que Dios va es vida, es vida eterna tú veo pastores como una lucha como una guerra yo vive como una batalla no, no se suplente Tulana no yo puedo usarla pero es que Tulana tampoco quiere doblar el brazo Tulana no quiere que se vaya el hijo cuando se fue suelta a un hijo cuando vino que contestaba el perdido el perdido el perdido el perdido el perdido el perdido porque hay un compro que hoy se me va a levantar a su tío porque usted no hay nadie Dios contigo y si usted sigue siendo Dios pero tú sin Dios no eres nadie Dios puso el pastor como el ángel de la iglesia Dios como acomodador de la carne porque él le va a dar cuenta a Dios de la creencia que Dios entregó a su nombre y a la gloria de tiempo liberado de que comenzamos a asumir la responsabilidad que Dios nos ha delegado a lo que estaba ahí con Moisés en manos de Moisés viendo las administraciones que Dios hacía por medio desde Moisés y de él pero cuando el pueblo comenzó a luchar el pueblo comenzó a luchar un pueblo de Dura Selvi ¿sabe qué? que con lo que le dieron de Cristo hay gente que lo que Dios le está dando está haciendo Dios y lo está enamorando juegan muy fuerte aquí ahora hay gente que Dios lo rescata al mundo le da bendición y le da bendición y esa misma bendición se convierte en el altar de ellos y dejan que adorara a Dios ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿sabe qué? hay gente que sube la bendición y le da un muerde y se acomoda tanto un muerde que no viene a la iglesia y están haciendo mucho becerro un becerro puede ser a tu novio un becerro puede ser también a tu esposo un becerro puede ser aquel vehículo que comprate y que está quitándole que tu abores a Dios y con los salsillos con el oro con todo esto hicieron una imagen Dios Dios y está fuerte el mensaje y hace como Pedro y eso se va a decir ¿te quiere decir una pie? porque esta es la palabra que Dios puso esta es la palabra que Dios puso en mi corazón escuchen bien escuchen bien poderoso un beso la Biblia dice en primera de esa puerta capítulo 3 abenso 1 quiero que escuchen que es cuando David y tus hombres vinieron a Cicla al tercer día los de Amade habían invadido a Neger y a Cicla y habían asolado a Cicla y le prendieron fuego y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todo lo que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se lo habían llevado a seguir el camino entonces David la gente que con él estaban alzaron sus voces y lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar cuando este pueblo llegó cuando estos hombres llegaron y vieron que sus esposas no estaban allí y vieron que sus hijos no estaban allí comenzaron a llorar a llorar tan fuerte de cualquiera aliento no tenían fuerza pero por atrás había un murmullo había un grupito que se encontraba con David en la cueva de Odoná cuando ellos estaban desechados cuando ellos eran muy inútil David entró a la cueva de Odoná comiendo de salud y sabe que preparó que unos cobardes preparó unos guerreros que unos cobardes preparó unos parientes que unos cobardes pero David le enseña que es lo mismo que eran unos cobardes ahora dicen vamos a pedrar a David vamos a pedrarlo vamos a pedrarlo vamos a pedrarlo vamos a pedrarlo que hacen factores con presión hacen factores que están todos los hombres abocándose a aquel líder hermano que ya no puede hablar porque cuando ellos aman viene a uno y le baja la mano le baja le baja presión con gloria a Dios quizás porque el mejor tiempo hace a ti que tú tengas que estar por encima del líder porque tú traes una buena oferta no te haces que estar por encima del líder usted con su tiempo y con sus cuentas no va a comprar nada porque hay gente que quiere tener respeto por lo que da si quiere hablar del líder como le da la gana por lo que da y yo quiero decirle a los pastores y a los líderes de que ellos no ellos ni el infierno permanecerá contra la iglesia de Cristo y otros la iglesia de Dios no es usinada por hombres la iglesia de Dios es usinada por el mismo cielo y se le está metiendo mucha presión al líder en asco se le está metiendo mucha presión a la vida le está metiendo presión vamos a perrearte te vamos a matar te vamos a destruir tú hiciste que mi familia que mi familia se la llevar y estaba aquí yo la vi rápido la vi como que buscar un muchacho no hay el eco para consultar a Jehová para que esta gente no me mate y le preguntó a Jehová yo la pero cae de atrás de esta gente y le le digo si ve porque lo alcanzará Dios anda con los líderes y en la peor situación que tiene la iglesia Dios habla con los pastores Dios habla con los líderes date quieto no meta tanta presión deja que el hombre de Dios se desarrolle como que ha pagado la balanza y David le cayó atrás y encontró un edicio que estaba enfermo cubriendo y el líder sabe cómo hacer estrategia si el otro viene y mata el edicio maraví lo agarra lo alimenta y lo pone en posición y cuando el muchacho se ve saludable dice no me mate yo te voy a decir lo que está en ello y aquello que era una batalla se convirtió en una solución de los hay problemas que tienen solución no hay que no hay que ser tan picante no hay que meter tanta presión la que quier no la que tranquilo que la obra de Dios no camina como la cobra de los hombres hay que se levantaran contra mí los malignos y los desviadores para comer mi carne ellos tropezaron y cañeron y que un ejército acabe contra mí no tenerá mi corazón el líder tiene que tener claro eso levanten los hermanos los que son libres levanten la mano todos los que es libre el que tiene que tiene una responsabilidad es Dios no se puede dejar mover por el sistema el sistema tiene a mucha iglesia conjunta el sistema tiene a mucha iglesia la pocasía el sistema tiene a mucha gente paralizada el sistema tiene a mucha gente operando en dones pero no en el Espíritu Santo de Dios porque cuando el líder se deja dominar o seducir del pueblo va a seguir operando en el don pero el Espíritu no tiene el entendido entendida que la presión del pueblo no te haga perder el control ¿sabes que yo decía en estos días que el coronavirus vino para revelar el estado actual en que estaba la iglesia y mucha gente dice no que todo fue el diablo que lo envió la Biblia dice si yo enviase que vigencia a la tierra y la nascota y todo eso es decir que eso es Dios pero la intención de Dios no es matarnos es alinearnos porque ya Cristo viene la intención del coronavirus es revelar como estaba la iglesia la iglesia tenía 100 miembros cuando vino el coronavirus pero era un 25 es decir hermanos aquí en 75 gloria dijo que lo que estaban haciendo juntos y lo que iban a limpiar la iglesia a tu nombre sea gloria que la opresión del pueblo no te haga perder el control el pueblo viene con mucha presión pero pide mucho pero tampoco y por eso quiero hablar de la liderazgo todos dicen que no mora ser una víctima y una presa fácil para cuando venga la presión ¿por qué el alonso le va a seducir tan rápido? ¿por qué no estaba en el monte con el hombre de Dios morando? la Biblia dice que en una ocasión una amante en el grande Siria igual Dios había dado mucha ansia mucha victoria la Biblia dice que este hombre tenía letras y una criada le dice mira allá en Israel hay un profeta que pueda ayudar que quedaron canta allá y cuando la mamá fue el hijo le dijo mira esa mujer es de siete vez acordado que ella me da la presión y que en Pampaya estábando no hay más mejores ríos le dio el hijo ¿por qué va acá para allá? si usted quiere ser lindo de su lepra vaya que le dijo el líder la Biblia dice que aquel hombre se zampulló y cuando se zampulló que salió de ahí su piel salió como la de un niño y el vino como para comprar el milagro para meter presión el coheto para decir para que me hagan el milagro de una vez para que me den la frente como hace tibiosa y yo quede limpio de una vez el hijo no no váyase con tu presente pero había uno llamado Jesús en la iglesia que lo que desprecia el líder lo quieren ellos y dice que Jesús creado del cero dijo en un momento de aquí que me hicieron estorba para mucha gente los líderes son estorbo cuando lo llaman cuando Jesús no lo haga así no vayan por ese camino te vas a caer te vas a destruir la palabra enseña que Jesús se fue a donde la manda y allá le dijo mi señor dice que le mande presente fue como un moro y tomaron presente y se fueron y cuando llegó allá le dice el cero a donde estaba Jesús dice el cero siempre estaba aquí y dice el profeta de Dios muy fino y si no trae mi corazón ahí cuando tú pides de la mano a pedir presente por cuanto ha hecho esto la lepra de la mano se caerá a ti y a ti de la mano que quiero todo tu pides con esto si no obedeces a ti a que tu cuerpo se va bien hay una lepra que te va a matar